Ja ja ja, ya tan tan, miren qué cosa más linda, ¿dónde estoy? Ja ja, para las que no saben, sí les voy a avisar, estoy en la tienda de Buenos Aires Nuevamente vine a ver qué había para ofrecerles a ustedes, para darles distintas alternativas Ahora que ya se acerca este calorcito rico, hoy día ha sido un calor impresionante Y obviamente estoy aplicando el círculo cromático Me puse este vestido, que yo le puse el cinto, se los voy a mostrar sin cinto Si alguien quiere un vestido un poquitito más largo, se puede, o si lo quiere un poco más corto, se suben acá y queda perfecto Y lo complementé, porque estoy jugando con el círculo cromático, obvio, con estas puntillas sumamente estilosas Ojo que este modelo está a full tendencia en Europa, así que me encanta porque acá siempre saben lo que se viene Miren qué cosa más linda, de charol rojo y queda perfecto Puede ser alpargata si ustedes quieren también Y como siempre les digo, acá en la tienda de Buenos Aires van a encontrar todo Desde la cabeza hasta los pies, accesorios, complementos, todo Miren, miren qué linda esta cartera Me encanta, además es estructurada, sirve Esto lo pueden usar súper largo y también viene con un strass Si a alguien le gusta un poco más sport, fin de semana, con zapatillas, con jeans, también Y ojo, este tipo de cartera sirve para muchos cuerpos porque por lo general la cartera complementa Entonces si usted quiere tener un look muy elegante, la cartera la usa abajo y queda perfecto O acá también y no genera volumen Uno la puede adecuar según el tipo de cuerpo que tenga Y eso es fantástico porque de repente dicen ¿Qué cartera tengo que usar si soy óvalo? Bueno, esta le sirve mucho Sobre todo al cuerpo óvalo porque tiene estructura Y un cuerpo óvalo necesita dar estructura Ya les voy a dar todos estos tips siempre porque a mí me encanta Y les voy a contar que este bello vestido que se llama Ejina Ejina está en varios colores Obviamente este que es el mismo mío, miren Además que tiene un escote perfecto, miren Súper sentador Y está en negro y en este color arena o nude O como ustedes lo quieran llamar que sirve mucho, es un neutro Este modelo a mí me encanta, lo encuentro súper sentador Y aquí está ¿Qué tal? ¿Les gusta? A mí me encanta Yo me puedo sacar el vestido, o sea el vestido El cinto y usarlo así sueltecito, relajado y todo Miren Maravilloso y el largo, perfecto ¿Qué tal? Ay, me encanta Ya, vamos a ver más vestidos, distintos modelos de vestido Obviamente Sigo con vestidos Y este modelo Santorini a mí me fascina ¿Cómo se llama Lorena? Santorini Miren qué cosa más linda Oiga, este vestido, escucho que tiene todo lo que a mí me gusta La manguita, perfecto, porque esta parte es la más angosta que uno tiene Por lo tanto, a muchos tipos de cuerpos les sirve esta manga Porque estiliza Además que tiene como un poquitito de pincitas ahí Queda perfecto Es gote en B Estiliza O sea, tiene una caída preciosa Lo encuentro súper femenino Dígame si no me veo linda Ay, sí, me encanta Además que el nombre me encanta, Santorini Es tan bonito Bueno, para la que no conoce, Santorini Se pone el vestido y se sienta como que está en Grecia Así de siempre Y este vestido está en muchos colores Ojo, que yo soy cálida Y este es un vestido para una mujer fría Y me lo puse igual Porque me puse accesorios dorados Así que usted no tenga miedo de usar todos los colores que a usted le gusten De repente que yo siempre digo que es muy importante el círculo bromático El accesorio le sirve igual Mira, arena, un neutro Lila, también perfecto para una mujer fría Acá vamos con más colores que me gustan Miren este amarillo Ay, qué lindo Ya les voy a mostrar alguna propuesta con amarillo Porque a mí me gusta, me encanta Me encanta, alegría Atención Este es un fucsia También para mujeres frías Pero como les dije a usted, voy a usar el color que quiera No se preocupe por eso Y me puse con estos bellos mocacines Plata Que no molestan en lo absoluto Se los voy a mostrar de cerca Porque miren qué cosa más linda Este es un zapato que sirve mucho Para la oficina Para vestidos como este Para jeans Se ve súper lindo con un blazer Un jeans y un zapato así Le da ese toque así con un poquito más sofisticado Si a usted le gusta ser más sofisticada Sí, este es el zapato ideal Muy lindo Y jugué con mi cartera plata también ¿Se dan cuenta que se ve lindo? Y sí, soy una mujer cálida Y me pongo colores fríos igual Y se ve precioso Así que eso, ya Y me van a preguntar, Lorena, ¿dónde estás? Porque hay algunas que realmente no cachan Estoy en la tienda de Buenos Aires Que me fascina mostrarles toda la colección Y voy a seguir con color Les dije amarillo ¿Les gustaría ver algo combinado con amarillo? Sí, cierto Vamos a verlo Sí Elegí el amarillito Como les dije Que me encanta Y ojo Esta combinación Se las mostré también en el tutorial pasado En otro look De gris con amarillo Atrévanse a hacer estas mezclas de colores Se ve súper lindo Y este conjunto Se puede comprar Obviamente también por separado Solamente la pollera O solamente la camisa Miren que se ve lindo Si yo incluso quisiera Me voy a sacar después la lencera O sea, la camisa Si yo quisiera Me puedo poner así Miren Y le da ese toque solamente la camisa amarilla Y el match con la cartera Qué cosa más linda Miren qué lindo este look Sirve perfectamente para trabajar Y ojo que las alpargatas Sobre todo estas Que son de cuero No son de tela Miren qué cosa más linda Este es un color beige Sumamente combinable con todo Un taco alto Pero comodísimo Porque tiene esta parte acá Sirve mucho para ir a trabajar Porque es cuero Y también está en plata Miren qué linda Miren qué cosa más bella Preciosa Además que son tonos metalizados Pero súper bajos Por lo tanto No son invasivos para nada Ya Esta podría ser una propuesta Voy a hacer un cambio aquí En mi look Miren Primero me voy a sacar La cartera Para mostrarles cómo es Solo si quisiéramos con la lencera Miren qué lindo se ve También O sea si alguien quisiera Solo la cuellera con la lencera Miren que se ve hermoso Precioso Y si les gusta el amarillo Como yo Esta les tengo una opción Buenísima Buenísima Además que exquisito Ustedes saben Porque yo lo tengo Este mismo Precioso Se lo pueden poner En los hombros Además que no bulta nada Ideal para esta época Del año de transición Manguita como tres cuartos Mirenle a ese toque Súper juvenil Súper alegre Miren que lindo Atrévase a jugar Con los colores Como yo Por favor Se los pido De verdad Amo los colores Y este conjunto Está en otro color Que se los voy a mostrar También Ojo que Este look Particularmente El que les voy a mostrar Si usted tiene un bautizo Una primera comunión O algo Un poquito más elegante Sería perfecto Este look Súper acorde Con la situación Y Miren que sería lindo Con esta alpargata Precioso O sea Si usted es una mujer fría De baja intensidad Ojalá Verano Estoy haciendo asesoría Necesita algo Para un bautizo Una primera comunión O algún evento Así un poquito más Relajado De día Este es el look Perfecto Venga No se va a arrepentir Y va a quedar Como princesa Y decir Ay que estupenda Que reja Que él la asesoró Aquí en la tienda Buenos Aires Ya Este es otro look Ay tengo Tantas cosas que mostrarles Ya sigo 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 Me encantan los colores Vamos a ver más Sigo mostrándoles Que no Este look De verdad Yo me enamoré Así que ustedes me lo van a haber puesto Si o si Yo encuentro este pantalón Es atómico Es de lino Tiene un calce exquisito Relajado Miren por favor El detalle abajo Se llama Ios Obviamente un nombre griego Porque es Lino 100% griego Y eso para mí Es maravilloso Porque la calidad De verdad Se nota Y esta Blusita Yo se la he mostrado También está en vestido Tiene dos lados Entonces súper versátil Si alguien quiere algo Mucho más recatado Acá Perfecto Se puede poner una medallita Lo que quiera Y miren la parte de atrás Se ve preciosa Y ese escote Se puede dar vuelta Hacia adelante También Por lo tanto Es una blusa Que uno la puede usar De dos formas Este look De verdad Yo estoy enamorada Este botín metalizado Le da el toque Match Ojo Es un tono arena Que uno me diría Pero te lo vas a poner con dorado No Quise jugar con el plateado Porque encuentro que la combinación Se ve preciosa Este botín De verdad También me gustó Parece que también Me lo voy a llevar Miren que lindo Esto yo les he dicho Que sirve mucho Porque estiliza la pierna Tiene un taco Muy cómodo Porque no es muy alto Y además que tiene buena superficie Y estiliza muchísimo la pierna Todo Todo Está también en print Y en este color Que yo ya pregunté Miren que se ve lindo Mi look Y Le quise dar el match Nuevamente con metalizado Porque encuentro que no Queda nada invasivo Oigan Este look a mí Me enamoró Siendo que es neutro Me enamoró Miren la cartera Chiquitita Perfecta O sea Este look Le sirve para ir a trabajar Para autizos Primera comunión Cualquier evento Súper elegante Y Hay un match Si usted me dice Lorena ya Pero La tarde O algo más formal Este blazer Se los voy a mostrar Ustedes saben que yo Amo jugar con los colores Tiene tonos Bordeaux Tierra Y todo Mostaza Y todo Precioso Miren Por favor Es un espectáculo De verdad Que este look Yo le diría Que es uno de mis regalones El día de hoy Miren por favor Lo hondero Que se ve Es un blazer Ay mi bracito Tengo un brazo Este es un blazer Un poquito más relajado Miren Chorísimo Ya a mí me enamoré Me enamoré Miren que lindo se ve Cierto que se ve lindo Y ojo que Este pantalón Y a su vez la blusa Están otros colores También Que se los voy a mostrar Naranjo Uy Que lindo Miren Tiene todo ese detalle Abajo Está en blanco En celeste También Miren que lindo De verdad que este detalle Se los tenía que mostrar De cerca Yo particularmente Aquí Aquí me quedo ¿Qué quieren que les diga? No Tengo más propuestas Pero este Se va conmigo Ya las avisé Ya Vamos a ver más propuestas Sigo Sigo con el mismo look Pero quiero mostrarles La versatilidad De este conjunto Que yo les dije Que servía para Primera comunión Para trabajar También sirve para un fin de semana Súper casual Miren por favor Con este chalequito Ya les dije Esto es un acierto Este es precioso También parece Molo allá Miren que lindo es Precioso Precioso Con estas alpargatas Que le da el toque juvenil Miren que entretenidas son Preciosas Con dos juegos de colores Un taco súper cómodo Fresquita Ideal O sea Este conjunto Ustedes lo pueden usar De día y de noche Y Sport Fin de semana Si ustedes Los bananos son muy prácticos Usted está con niños Está toda complicada Que no sabe cómo Que los cabros chicos Que los juegos Que no sé qué Listo Se cuelga este banano Y está lista Cómoda Miren Me gusté Me gusté Me gusté Me gusté Ya Me falta uno más Algo más Algo más Pero este look ¿Qué opinan? Está bueno ¿no? Ojo que esta alpargata También la pueden usar Miren Está esta Con esta combinación De colores Yo lo traeré Mostré también Otras combinaciones Hay muchas 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 Y Esta combinación Miren La voy a asesorar Si usted quisiera Ponerse este mismo Me demoro dos segundos ¿Qué tanto? Espérenme Ustedes saben que yo Hago todo así Ya Listo Me saqué esto Listo Chao Y ahora me pongo Esto Esta cartera Súper hondera Y Con estas alpargatas No miren para abajo Miren aquí ¿Qué tal? Buena Este es el toque Se dan cuenta Ya Acaban de encontrar Todo Me queda una opción más No se pueden perder Esta opción Vamos a verla Ya Terminando este tutorial Lo prometido Deuda Con este vestido Corfo Que Ojo Es como la blusita Que les acabo de mostrar Miren Es reversible Como digo yo Ustedes lo pueden usar Por el escote Cerradísimo O el escote En B Por delante Y por detrás Y me puse La misma cartera Que les acabo de mostrar Pero miren Le cambié los straps Ojo Que los straps Se venden aparte Así que si usted quiere Compra uno Dos El que usted quiera Viene con su Tira Obviamente de cuero Ya Pero Usted le puede poner Un strap de color Como yo Miren que lindo Y me puse Las alpargatas Que les acabo de mostrar Miren que linda Es Precioso ¿Qué opinan? Medio hermosa Y obviamente Que este vestido Ah esperenme Voy a pasar la cartera Este vestido Está en otros colores Estoy terminando Si no No voy a alcanzar Miren Fucsia Azulino Negro Obviamente En todos los colores Ya Les mando Un beso enorme A todas Espero que les haya gustado Este tutorial Con mucho color Porque ustedes saben Que me encanta En el mejor lugar La tienda Buenos Aires Alonso Corda 3 8 9 9 4 Las van a atender Como princesa Las van a asesorar Igual como las asesoro yo Besito Nos vemos Chau 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 Chau